¿Pero qué ha hecho su hijo, perdedores? ¿Qué ha hecho David Benavides? Canelo Álvarez se explota contra David Benavides y lo acusa de no haber logrado nada todavía dentro del boxeo. Sí, imperdible, mis amigos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano BoxTV. Bienvenidos a esta subsección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Y es que, ay, 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 amigos míos, paren todo porque el día de hoy les traigo uno de los videos más, pero más polémicos acerca de la posible pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y David Benavides. Porque, como todos sabemos, luego de cada una de las negativas del Canelo Álvarez para pelear contra David Benavides, sí, la pregunta más hecha por todos los fanáticos, por todos los expertos y más todavía por los detractores del Canelo es ¿Le tiene miedo a David Benavides el Canelo Álvarez? Pues, mis amigos, el día de hoy les traigo la respuesta a esta polémica pregunta, no por mí, por el propio Saúl El Canelo Álvarez, mis amigos. Porque sí, vamos a revivir las declaraciones más polémicas, creo yo, del Canelo Álvarez contra David Benavides. Que, ay, 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 si no te quieres perder, pues no te despegues porque sí, sin más preámbulo, aquí les narro, les cuento y les doy estas polémicas declaraciones y este polémico momento del Canelo Álvarez respondiendo esto. Bueno, pues estas declaraciones contestando esta polémica pregunta, si Canelo le tiene miedo a Benavides, las hizo el propio Canelo Álvarez durante la conferencia de prensa pos-pelea contra Gennady Golov, donde como todos sabemos, pues sí, Canelo Álvarez se explotó feo. Esto al grado, pues, de decir groserías, dejar a los medios de comunicación ahí plantados y solos e irse luego de que saliera el nombre de David Benavides. Y es que, ay, 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 amigos míos, ahí fue cuando por primera vez Canelo Álvarez habló y explotó sobre esta posible pelea y sobre este posible tema. Porque sí, cuando le pregunta a un reportero y Benavides, ¿qué va a pasar? ¿Sí vas a pelear contra él? ¿Por qué no se ha dado la pelea? ¿Le tienes miedo? Y sí, mis amigos, el Canelo Álvarez se explotó en esta conferencia pos-pelea, como les digo, contra Golovkin. Y como es una costumbre, aquí a un lado les dejo estas polémicas declaraciones que hace unos meses hizo el Canelo Álvarez contestando esta polémica pregunta, pero sí, reventando contra David Benavides y acusándolo de pelear, ojo, contra puros peleadores perdedores. Sí, y esto fue lo que dijo el Canelo Álvarez al respecto. Yo he peleado con los mejores del mundo, ahora sí, como dice la canción, a los mejores del mundo me les he pegado un tiro, declaró Canelo y continuó. Entonces, yo he hecho muchas cosas en el boxeo, ¿por qué crees si se dirige al reportero? Que lo cuestionó, vaya con esa polémica pregunta, que no voy a querer pelear contra Benavides. Escuché al papá diciendo tantas cosas y no tengo por qué hacerle caso a malas palabras u ofensas contra mi persona, declaró el Canelo Álvarez, como les digo, contestando las polémicas preguntas de los reporteros que tenían a David Benavides, todas como protagonistas, pero la más polémica la hizo un reportero al cuestionarle si había miedo por no enfrentar a David Benavides y el Canelo Álvarez dio esta respuesta. Pero ahí no finalizó porque Canelo Álvarez continuó, vaya, y fue donde reventó y se convirtió en una respuesta muy polémica a estas declaraciones que les estoy dando, vaya, y me atrevo a decir, han sido las más polémicas porque el Canelo Álvarez, ojo, finalizó su respuesta ya con esto, mis amigos. Más bien, dijo el Canelo, ¿qué ha hecho su hijo? O sea, David Benavides, ha peleado solamente contra un campeón del mundo en la vida, no más, y todos los demás han sido puros peleadores perdedores. Ellos pueden hacer lo que se les dé su ch... gana. A mí me valen p... Dijo el Canelo Álvarez, mis amigos. Pues, ¿qué opinan de esta polémica respuesta que, como les digo, llega para terminar con las dudas si el Canelo Álvarez, pues, le tiene miedo a David Benavides? Y sí, antes de que vayan a los comentarios a decirme que estas declaraciones no son nuevas, claro que no lo son y se los dije al inicio del video, pero, se los vuelvo a repetir, Canelo hizo estas declaraciones y dio esta respuesta en la conferencia pos-pelea contra Gennady Golovkin y sí. Hoy se las comparto porque sí, pues, le ponen fin a esta pregunta que todos los fanáticos tienen. Si Canelo le tiene miedo a Benavides, y mis amigos, el Canelo Álvarez, al respecto, no ha hecho ninguna otra respuesta o declaración hablando sobre un supuesto miedo. Solamente esta donde asegura y aclara que por qué le tendría que tener miedo a David Benavides si no ha logrado nada todavía dentro del boxeo, más que solamente pelear contra puros peleadores perdedores. Y si ustedes tienen la duda de quiénes han sido los rivales de Benavides, vayan a ver un video que yo les hice y les compartí, donde analizamos los rivales de David Morell Jr. y los rivales de David Benavides. Y es que, aunque el Bandera Roja es uno de los peleadores más sólidos ahorita mismo dentro del boxeo, pues los únicos rivales buenos que tiene, de casi 30 peleas que lleva dentro del territorio profesional, son solamente Anthony Dyrrell, Caleb Planck y Demetrius Andrade. Y de ahí, párenle de contar, mis amigos. Entonces, yo les pregunto, luego de revivir y compartirles estas declaraciones del Canelo, sobre un supuesto miedo contra Benavides, ¿de verdad Benavides es un tipo al que hay que tenerle miedo? ¿De verdad ha peleado y ha vencido a los mejores boxeadores dentro del deporte? Como Canelo Álvarez asegura, él sí haberlo hecho, pues ¿qué opinan ustedes al respecto? En fin, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!